Riquelme puede contratar a Papa Gómez y las ofertas millonarias que tiene. Riquelme estaría buscando la manera de convencer. Hola amigos, bienvenidos hoy al canal de noticias de Boca Juniors. Suscríbete al canal, y no lo dejes para más tarde, porque puede que no te acuerdes de registrarte. Disfruta y activa la empresa de notificaciones para que te avisen que hay un nuevo vídeo en el canal. Deja tu me gusta. Tenemos vídeos todos los días. ...que tiene. Riquelme estaría buscando la manera de convencer. Alejandro Gómez con la casaca azul y oro. Juan Román Riquelme sigue trabajando en Boca Juniors, con la cabeza puesta en la temporada 2023. La pretemporada arrancó hace unas semanas y se acercan los primeros amistosos. Boca Juniors recorrerá la provincia de San Juan, donde enfrentará a Independiente y luego a Colo Colo do Chile. Sin embargo, la directiva quiere cerrar las primeras contrataciones, para el próximo año y hay varios nombres en cartera. Mariscales de campo como... Lucas Merola. Colón Nazareno. O William Tecillo. Para delanteros como Roger Martínez o Luca Orellano. Sin embargo, hay un futbolista que es el sueño imposible de Riquelmo. Este es Alejandro Papu Gómez. Un futbolista que trabaja en el Sevilla de España. Su entrenador Jorge Sampaoli. Ya le dije al centrocampista que no será considerado cuando comience de nuevo la temporada y tendrá que buscar un nuevo destino. Boca quería aprovechar esta oportunidad para volver a Argentina, pero no será fácil. Equipos que buscan al... Papu Gómez. Papu Gómez puede salir del Sevilla el próximo enero. Hay clubes interesados en diferentes ligas, incluida la MLS, compartió el periodista especializado en el mercado de pases. Fabricio Romano. Papu, también se sabía que venía de Italia Monza. ¿Qué decidirá el mediocampista argentino a sus 34 años?